Este mes en Revista Campestre Toros, los reyes del béisbol, orgullo de Baja California Encuestadora Nacional, evalúa bien al gobierno de Jaime Bonilla Y en los líderes más destacados de Baja California La doctora Lisa María Pompa González y Jackie Nava High Profile, José Arturo Gutiérrez, una vida dedicada al turismo Además, información política, económica, social y cultural más importante de nuestro estado Revista Campestre, 39 años informando a los bajacalifornianos Gracias por ver el video